Acción emotiva por demás de Braga Fanador, veamos. Esta experiencia me pasó anteriormente en Malasia, yo lo estaba ganando 2 a 1. Así que por eso es que me duele, porque otra vez me pasa lo mismo, entonces pues claro, para todo el le tan doloroso eso. Pero sin duda eché resto y lo mal que tenía y en realidad ahora mismo estoy hasta muerto porque eché todo, todo lo que tenía en ese partido. Amigos, en el voleibol, Estados Unidos venció a Puerto Rico en tres parciales.